...que había hecho una presentación magnífica y lo salí en el aire. Ahora te presento directo del Centro de Almaceneros con Mónica López. Buen día, te saludamos. ¿Qué tal, patitos? Mónica, ¿cómo les va? Buena jornada de martes para ustedes. Sí, nos venimos al Centro de Almaceneros a hablar con Germán Romero acerca de esto que nos preocupa muchísimo a todos los cordoneses y los argentinos como es el índice de inflación y puntualmente para empezar a analizar y desmenuzar ese 6,7, 6,8 de lo que fue la inflación del mes de septiembre. Germán, bienvenido a Pato de la Mañana. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Gracias por la visita. Buen día, Pato, Mónica, el equipo y los televidentes. A esta altura del año, ¿qué es más difícil para que un ama de casa o un ser humano en Argentina pueda asimilar el 6,7 de lo que fue la inflación de septiembre o que una familia tipo necesita 135.000, casi 500 pesos para no caer en la línea de pobreza? Bueno, la verdad que las dos cosas son importantes, una cosa lleva a la otra, lamentablemente 6,8 de la inflación según nuestro registro en septiembre, 6,8 que es el, digamos, y elevó lo que vos decís, la canasta básica total, que es decir, el componente alimentario y no alimentario, a 135.374 pesos, que es lo que delimita la línea de pobreza para una familia tipo de 4 integrantes. Dentro de esta canasta está el componente de mayor peso estadístico, que es la canasta básica alimentaria, que tuvo una suba similar de 6,62% y elevó la línea de la indigencia o lo que precisó esa misma familia solo para alimentarse con alimentos básicos a 68.500 pesos. ¿Cuáles son los productos que registraron mayor índice de inflación? Bien, los rubros de la canasta básica total, tenemos lo que fue primero bebidas alcohólicas de tabaco en un 11,75%, equipamiento y mantenimiento del hogar 10,42%, esparcimiento 9,90%, transporte y combustible 9,14%. Pero digo, más allá de que alimentos y bebidas no alcoholes, que tuvo un 6,62%, sigue siendo con ese ritmo, digamos, el de mayor peso estadístico, porque la canasta alimentaria es el 50% de la canasta básica total. El interanual, si tomamos el periodo del año pasado a esta altura, con este periodo de septiembre, se va a un número muy elevado. Si obtenemos, digamos, lo que es interanual, el 82%, 81,57%, proyectamos para todo el 2022, de no mediar nada extraordinario como fue julio y la salida del ex ministro Guzmán, o como fue marzo, el conflicto bélico ucrania-rusa, el inicio del conflicto, proyectamos un 97%. Digo, hay una barrera psicológica que le dicen que es el 100%, más allá de que lo pasemos o no, para el bolsillo, para la mesa argentina, la mesa de alimentos sobre todo, ya se siente, ¿no? Así y todo, en las últimas horas, el ministro de Economía, Sergio Massa, salió a decir que la inflación, ya pensando en noviembre, puede empezar a bajar, teniendo en cuenta que se nos viene fin de año. Ustedes, el centro de almacenados, ¿qué visión tienen de su opinión? No, no, bueno, a ver, primero que nada, noviembre, diciembre, el último bimestre habitualmente es inflacionario, porque estamos en cercanía de la fiesta, el cobro del aguinaldo, eso dispara la demanda, por lo cual el precio de la oferta se eleva, a esto le tenemos que sumar algunos costos, alguna demanda extra por el mundial, son inflacionarios. Nada hace pensar que en octubre fuera a ser más bajo que en septiembre, por una sencilla razón, tenemos además incremento de combustible, el primero ya fue estos días pasados que subió combustible, seguramente hay otra, sube en el medio o a finales de mes, pero aparte de eso, la segmentación tarifaria que iba a impactar en septiembre por algún desorden administrativo, no pudieron efectuarla, y se impacta de lleno, digo, va a impactar doblemente en la empresa, en el sector productivo y directamente en la familia durante octubre. Así que vamos a tener el mismo ritmo, y ojalá que no me dé nada, digamos, pero el 97% o el 100%, como usted más o menos da Marley, nada se piensa que pueda desandar. Muchas gracias, Germán, como siempre. Por favor, gracias a usted. Patito, claro, como siempre, Germán, con su análisis, con sus números, la posición del Centro Nacional, teniendo en cuenta este 6,7, 6,8 que él anunciaba al principio del móvil. Bueno, perfecto, sí, muy claro, realmente, pobre los bolsillos de la gente que no llega a fin de mes para comprar o abastecerse de lo mínimo para vivir, ¿no? Sí, 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 y ni hablar de aquellos que tenemos hijos, familia tipo de cuatro integrantes, a la hora de ir al súper, esa vieja compra que uno podía hacer en otros años y que esa compra te duraba 20, 25 días, ahora no, te dura 15 días y bueno, y hay que volver ahí. Pero bueno, que le damos. Agradecele a Germán, mandarle un saludo de parte nuestra. Le desgracias, Gustavo. Un abrazo, Patito, Moni, se te la próxima, te mando saludos, Pato. Un gusto, saludos, un gusto a disposición siempre. Gracias, Germán, gracias. Bueno, muy bien, che, muy bien, ahí está. Claro, y bueno, lo mismo siempre, Pato, los sueldos no aumentan el compás de la inflación, nunca alcance a equivocar de la vuelta. Y ninguna expectativa de que vaya a bajar. De que mejore, cuándo va a mejorar. Mientras que vos decís, bueno, che, ya está. Pero fíjese, fíjese cómo somos en este país, lo corderito que somos, que todos los meses, el 6, 8, el 7, el 6, 7, 2, el 6, 8, todos los últimos meses, la guita no alcanza y estamos todos ahí, viste. Entonces, el que está arriba, mira para abajo y dice, che, pero la gilada está tranquila. Claro, así va a decir. ¿Sí o no? ¿Viste la foto? No, contamela. Sí, están arriba ellos, ¿no es cierto?